Muy buenas noches, una de las más controvertidas declaraciones las acaba de formular la designada ministra del ambiente, la doctora Susana Mohamed, quien anunció no al fracking y no al glifosote. La nueva ministra fue secretaria de ambiente en Bogotá durante precisamente la alcaldía del presidente electo Gustavo Petro, ex concejal de Bogotá, es destacada politóloga y es una gran ambientalista. Ella es nuestra invitada esta noche. Ministra, muy buenas noches y gracias por haber aceptado su invitación. Buenas noches, Yami, un placer estar acá. A ver, ministra, ¿cómo conoció usted a Petro? Bueno, yo como activista política en el año 2006, cuando vi que se había unificado la izquierda en el polo democrático, vivía en Europa, me dio mucha ilusión y fundé un capítulo del polo democrático en Holanda. Y cuando ya venía el segundo congreso del polo, buscamos, enviamos una carta con nuestras propuestas al congreso de ese grupo de Holanda y nos respondieron de Bogotá que esas ideas eran muy cercanas a una tendencia del polo. Entonces, las contrastamos, nos pareció que sí y resultaron ser la tendencia del polo de Gustavo Petro y desde allí lo conozco. Sí, pero ¿qué nos aproximó? Porque usted fue secretaria de él, ¿no? Secretaria de Medio Ambiente. Sí, nadie nos aproximó. Yo simplemente empecé a militar en el polo, estuve en su tendencia, fui muy activa en el año, estuve en todo el proceso de salirnos del polo, en el proceso de fundar progresistas, de ir a la Alcaldía de Bogotá, de la campaña presidencial del 2010, como equipo programático, siempre como una voluntaria y así fue que fui parte del proceso. No fue que le dijera ayúdeme, no. No, nada. Usted se fue haciendo a su lugar. Así es. ¿Y cómo le fue con él en la Alcaldía? Fue una Alcaldía muy intensa, una relación muy interesante. Para mí, en ese tiempo ya era más joven, tenía este espíritu de cambiar las cosas y tener un alcalde que como secretaria de Ambiente respaldaba el tema ambiental y te daba todo el poder para pararte frente a sectores duros de la administración, el gerente del acueducto, el gerente de Transmilenio y decir, no, si la secretaria de Ambiente no autoriza esto, si esto no es bueno para el ambiente, pues no se hace o tienen que trabajar más para buscar cómo se hace. Pues fue muy interesante porque siempre se decía que el tema ambiental le faltaba voluntad política. Mi experiencia con Petro es que había toda la voluntad política y era más bien difícil lograr llenar las expectativas que él tenía de lo que debíamos avanzar. Pero, a ver, ¿qué le gustó a hoy presidente electo de usted? ¿En qué sentido? Es decir, ¿qué le llamó la atención, qué le atrajo sobre su posición frente al medio ambiente? Creo que Gustavo Petro es una persona que para el gobierno, creo que lo está haciendo ahora, mira mucho los méritos de las personas, la capacidad. Y yo recuerdo que los primeros seis meses del gobierno yo entré como asesora, pero antes de iniciar yo le pasé mi hoja de vida y le dije, alcalde, aquí está mi hoja de vida para que usted conozca que he hecho yo la vida antes. Y me dijo, muy bien, Susana, y ya. Y a los seis meses, un día me dicen que el alcalde quiere que usted sea la secretaria de Ambiente. Ni siquiera él mismo le dijo. No, no, él nunca lo dice a uno directamente. No puede ser. No, 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 no. Y entonces yo dije, ¿quiere? Entonces yo me fui al despacho porque uno piensa, yo, alcalde, pero ¿por qué yo? Entonces me mira, ¿quieres o no quieres? Y yo, pues bueno, dijo, listo. Y me dijo, y quiero resultados y quiero decisiones. Sin fórmula de juicio, es usted y punto, ¿quiere o no quiere? Sí, tal cual. Y usted dijo, listo. Llegué, vamos. Y ahí comenzó la relación. Pues se profundizó porque realmente, lo que le digo, desde el 2008 he estado en ese contexto del grupo político de Petro. Y durante su gestión en la alcaldía con el hoy presidente electo, ¿hubo diferencias en algo? Hubo diferencias, pero digamos con Petro siempre hay que argumentar y argumentar de forma fuerte. Yo creo que una razón por la que yo me gané en la alcaldía su confianza era porque yo le decía lo que yo pensaba directamente y con argumentación. Él es una persona que puede ser intimidante en el sentido que es una persona muy argumentada y pues uno como subalterno, como funcionario público, si le va a rebatir, pues le tiene que rebatir con muy buenos argumentos. Y habíamos, casualmente yo, esa es mi interpretación, habíamos algunas mujeres en el gabinete que éramos capaces de enfrentarlo y rebatirlo. Mejor dicho, con Petro en la alcaldía no había que conversarse, sino que enfrentarlo. No, era más argumentar, era argumentar y explicar y decir, y también tener mucha claridad, creo que eso a mí me ayuda mucho en el trabajo con él, de cuál es su visión política y de entender qué es lo que quiere. Claro, eso normalmente son cosas que son nuevas, que son de rompimiento, que abren caminos nuevos. Y si uno se mantiene en querer eso también, pues el trabajo de uno es buscar cómo lo hacemos. Entonces, muchas veces yo me volví, yo lo llamo así traductora de Petro, porque estábamos muy sintonizados políticamente. Y entonces yo iba a los equipos técnicos y les decía, el alcalde quiere decir, es esto, o sea, no se asusten por esto, vamos a buscar la forma de cómo hacerlo. Y trataba de mediar para que satisfaciera los objetivos de política, porque es muy agudo en no sacrificar el objetivo estratégico, como el cambio de fondo. Es muy agudo en no dejarse enredar que no, que alcalde, que no se puede jurídicamente, que técnicamente, que la plata. No, o sea, no sacrificar ese objetivo y ver cómo lo logramos. Entonces, cuando usted dice, no al Luis Bosato, no al Fraking, ¿está interpretando al presidente? No, está escrito en el programa de gobierno que se radicó en la registraduría. Es una postura política del proceso político y de la apuesta que hizo Gustavo Petro y Francia Márquez a la ciudadanía. Y ahora nosotros como funcionarios nos corresponde abrir los caminos de cómo avanzar en esa política. Y cuando usted estaba en Europa, ¿qué hacía? Pues se va a reír. Yo he trabajado en la Shell, en la multinacional de petróleo. Mejor dicho, la antítesis de lo que usted piensa. Sí, o sea, de día a trabajar en la Shell y de noche hacía Polo Democrático, un poco así. Pero ¿cómo trabajando en una multinacional se vuelve o se convierte en antimultinacionales? Lo que pasa es que en esa época, digamos por la propaganda que hizo la empresa, yo era recién salida de la universidad muy joven, a mí me llamó la atención esto que decía la empresa en su publicidad. Decía, vamos a convertirnos en una empresa de energía. Entonces yo me imaginaba, era la energía renovable. Y yo decía, eso es mucho poder, porque si las empresas petroleras que tienen todo el poder político, económico, invierten en innovación y ayudan a hacer al mundo la transición a energía renovable, pues eso es un cambio. Entonces yo quería estar en ese cambio. Entonces yo entré a la Shell a trabajar los temas ambientales y sociales dentro del grupo. Pero la misma empresa, además estuve en la plataforma Innovación, hice propuestas de innovación de cualdeas, de meter la ecología dentro de una empresa petrolera, era un poco altruista. Y luego empecé a ver ya en terreno los impactos que me tocaba ir a evaluar en comunidades de Nigeria, en comunidades de Irán, de qué pasaba con estos megaproyectos y las comunidades locales. Pero, a ver ministro, si hay algún símbolo de energía no renovable, es la Shell. Claro, pero ellos estaban diciendo que ellos estaban empezando la transición a pasar de ser una empresa petrolera a una empresa de energía, que significa múltiples formas de producción de energía. Transformación total. Sí, y después, pero ¿sabe cuándo me retiré? Duré cinco años, cuando decidieron invertir la plata de innovación en no convencionales. Entonces, un poco la idea que el presidente Petro ha expuesto de no petróleo, de no energías no renovables, viene de ahí, aparentemente. No, 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 pues más bien nos identificamos en objetivos políticos hace mucho tiempo, porque, claro, esa es mi pasión, la sustentabilidad. Entonces, yo hice un viaje de ocho años, yo amo un viaje por el mundo, por los sistemas, trabajé desde comunidades que estaban en plenas procesos de minería en Sudáfrica, como voluntaria, hasta trabajar en la multinacional petrolera. O sea, yo estuve en todo el sistema. Y cuando Gustavo Petro empezó a hablar de justicia social, ambiental, de cambio climático, pues ahí hay una identidad que compartimos y ha sido esa simbiosis de identidad que ha permitido que tengamos pues esta colaboración política. Y ya como presidente electo, ¿cómo se produjo la aproximación suya a él? No, pues es que yo soy concejal de Bogotá, ¿no? Sí. De Colombia Humana. Sí. Y era parte del equipo político de impulsar la campaña en Bogotá. Sí. También era parte del equipo programático ambiental. Además, que, perdón que le interrumpa, que, hombre, un gran fenómeno fue ese, porque para un gran sector de opinión, Gustavo Petro no hizo una buena alcaldía. Irónicamente o paradójicamente, Bogotá fue la ciudad que le dio el triunfo. ¿Por qué? Porque Bogotá, yo creo que reconoció en el tiempo lo que hizo Gustavo Petro. Creo que en el tiempo de coyuntura no se entendió, no se reconocieron muchas de las políticas, pero con los cambios de gobierno subsiguientes, la ciudadanía empezó a entender que los avances que habíamos hecho en la Bogotá Humana eran importantes y que había que rescatarlos en lo ambiental, en lo social. Ayer, precisamente, me encontré en un café a un chef de Ciudad Bolívar y el chef me dijo, muy joven, tiene su restaurante en el Lucero Bajo, me dijo, es que yo hasta ahora entiendo qué fue lo que hizo Gustavo Petro en Ciudad Ríos. Me dijo, yo estudiaba con hijos de carreteros y yo veo cómo esa transformación del modelo de reciclaje los dignificó, ya no tenían que estar pensando en cómo comer hoy. Y empezaron, entonces me dice, pero me dijo, pero yo hasta ahora entendí cuál fue el impacto de la alcaldía. Y creo que eso pasó en muchos sectores de la ciudad. Susana Mohanak, nueva ministra, futura ministra de Ambientes. Vamos a hablar sobre los dos temas principales, glifosato y fracking, en un momento. Susana Mohanak y el fracking. ¿Por qué no es fracking? Primero, el fracking es un sistema de romper la roca que aprisiona el gas y el petróleo con un golpe de agua con químicos. El agua luego viene a la superficie y aparentemente, dicen sus enemigos, envenena, envenena la tierra que la rodea. En esencia, ese es el fracking, en esencia. Pero hay métodos que están en práctica en Estados Unidos donde se ha logrado hacer que ese país, por ejemplo, pase de ser importador a ser exportador de petróleo porque el fracking lo ha permitido en Estados Unidos. El gobierno de Petro ha dicho no al fracking. ¿Por qué? Bueno, primero hay una razón más fuerte y es la posibilidad de hacer una transición energética que inicie de una vez con una proyección de 12 a 15 años. Para eso hay que aumentar reservas de petróleo que nos permitan hacer la transición en ese tiempo. Porque hoy Colombia tiene unas reservas de unos 7 años. 98% de los pozos que tiene Copetrol con técnicas de optimización y mejoramiento pueden sacar hoy petróleo que también está ya muy abajo, a punta de presión y lograr que aumentemos, 98% de esos pozos, aumentemos nuestras reservas de petróleo para hacer una transición energética segura. Esa ya es una explotación realizada, eso ya es donde están todos los procesos andando y es mucho más eficaz que entrar en una técnica nueva con alta incertidumbre de cómo funcionaría en el territorio colombiano que es muy diferente a las condiciones que se han impuesto en Estados Unidos. Y también lo que hace esa técnica es generarnos altos impactos ambientales empezando por una ocupación inmensa del uso del suelo porque para, por ejemplo, en Magdalena Media tener una operación comercial necesitamos entre 10.000 y 20.000 pozos, cada uno a unos 200 metros. Ese suelo no se va a poder utilizar durante mucho tiempo para nada más. Si fuera solamente eso, pero hay prospectiva de fracking en muchas otras zonas del país. Entonces aquí hay una decisión de tipo político y de tipo desarrollo integral. Nos metemos en una técnica con alta incertidumbre que le falta todavía mucho desarrollo de líneas bases para que se haga de forma responsable o más bien invertimos esos recursos y esa capacidad del Estado en iniciar la transacción energética que necesitamos con todo el potencial, colombianos de los países con más potencial para otro tipo de energías y nos evitamos los riesgos que podría generar el fracking y más bien utilizamos ese suelo tan importante en el Cesar, tan importante en el Magdalena Medio para el motor de desarrollo que sí queremos impulsar que es la agricultura y la agroeconomía, la agroindustria como forma de desarrollo en Colombia que es mucho más cercano a nuestras vocaciones. No ponemos en riesgo el agua, no inhabilitamos suelo que podría ser para otros usos y además no cambiamos la geografía y la vida de comunidades pesqueras y campesinas que quieren más bien otra forma de desarrollo. No generamos un conflicto socioambiental. Nosotros creemos que lo razonable en Colombia es por lo tanto avanzar hacia la transición energética porque tenemos un potencial inmenso en energía solar, en energía eólica, en energía con el agua a pequeña escala en todo el país y no entrar en esta incertidumbre del fracking. A ver señora Ministra, con todo respeto. La verdad es que nosotros estamos muy lejos de tener un aprovechamiento óptimo de la energía eólica y de la energía solar. Hasta ahora estamos instalando paneles para la energía solar y hasta ahora estamos instalando tal vez en un territorio de La Guajira la infraestructura para la energía del viento. Pero, ¿usted decidió suspender los pilotos en Puerto Ulches? O que lo va a hacer. Pero usted ha utilizado en este reportaje varias veces la palabra incertidumbre. Con todo respeto, Ministra, lo que un piloto hace es eso. Ante la incertidumbre hagamos el piloto para ver si sí o si no. Un piloto no es sí ni no. Un piloto es la incertidumbre. Miremos a ver si sí o si no. Usted decía acabar el piloto como si ya supiera que no. No, no se entiende. Es que son temas a diferentes escalas. A ver. Lo primero que hay que decir, si hablamos de incertidumbre, estamos más cerca y es más fácil implementar la energía renovable con menor incertidumbre que el fracking. Sí. Entonces, ahí hay un tema. Ahora, usted dice, vamos a hacer los pilotos para poder conocer si los impactos vale la pena el costo-beneficio o no. Y lo que nosotros decimos como visión de desarrollo en estos tiempos de cambio climático es tenemos otras formas ya probadas, seguras y más económicas de ampliar la vida útil de los combustibles fósiles en Colombia mientras hacemos la transición energética. ¿Qué es lo económico, social y ambientalmente más lógico? Pues que utilicemos las formas ya conocidas, donde ya está la infraestructura, donde no vamos a generar impactos ambientales ni sociales adicionales para amplificar la vida útil de los combustibles fósiles y poder avanzar hacia una generación, una transición energética que es una imposición de la realidad del cambio climático que sea responsable. Perdón, entonces, como consecuencia de la oposición suya o del Ministerio de Ambiente en el próximo gobierno, los ministerios de Minas, de Hacienda y Ecopetrol tendrá que suspender toda su labor de exploración. Lo que dijimos es, hay hoy 188 contratos de exploración ya firmados. Sí. Esos contratos continúan. Colombia hasta este momento... Se sigue explorando. Se sigue explorando con lo ya firmado. La decisión que se toma políticamente es no firmar contratos adicionales. Entonces, fíjese que usted tiene dos canastas de posibilidad para los próximos 12 años. Una, esos pozos de Ecopetrol ya explotados, donde podemos seguir con una inversión de capital explotando más. Y dos, la exploración que se seguirá haciendo con los contratos ya firmados. Ah, perdón, perdón un momentito. Entonces, la explotación sigue. Sí, claro. Hasta que se agote. Hasta, exacto, en los remanentes que ya tenemos y que podemos alargar su vida útil. Entonces, explotación continúa. Sí, claro. Y exploración sigue en los contratos adjudicados. Sí. No habrá nuevas licitaciones. Exactamente. Y eso nos da el tiempo para empezar a profundizar los proyectos de energía renovable, que son más rápidos de hacer. Usted, cuando va a hacer una entre prospección, exploración y llegar a un pozo económicamente viable y explotación, usted puede demorarse casi una década para ver a ver hasta dónde le alcanza el pozo. Porque el petróleo no es donde uno quiera, no lo siembra, sino donde está y donde lo encuentre. En cambio, la energía renovable es un proceso industrial de manufactura que es mucho más corto y rápido de hacer y por eso podemos avanzar más rápidamente. ¿Qué hacemos cuando venga la Shell y le diga al próximo gobierno, óigame, yo quiero hacer una exploración en el pie de Monte Llanero, porque hay indicaciones de que ahí hay una gran reserva petrolera? ¿Usted qué haría? No, el gobierno dice no. En este momento no hay contratos de exploración abierta, no se van a asignar. Más bien, señores de la Shell, inversionistas extranjeros, vengan que vamos a abrir las subastas de energía renovable. Aquí hay una oportunidad importantísima de desarrollo económico, tanto desde lo social y comunitario como desde las grandes empresas. Más bien, ayúdenos a generar una canasta de energía renovable que genere energía en firme para las próximas décadas. Y cuando descubramos con el tiempo que la energía agrícola todavía no es suficiente y que la energía solar tampoco lo es y que tenemos que seguir dependiendo del petróleo, ¿qué vamos a hacer sin petróleo, sin gasolina, sin combustibles importar? La transición es también una transición de la demanda. Entonces, es de la producción, por un lado, pero también de la demanda. Hoy los combustibles líquidos, que es de los más altos consumos para lo que utilizamos el petróleo, ¿dónde se invierten principalmente? En el transporte. Nosotros tenemos que empezar a pasar a una transición de transporte eléctrico en el transporte público. En Bogotá ya demostramos que eso es posible y en el largo plazo más económico para los sistemas de transporte público y menos dependiente de la variabilidad del precio internacional del petróleo. Ese es el otro tema. ¿Qué hacemos con los gasoductos? ¿Qué hacemos con los gasoductos si no hay petróleo? O sea, hasta este momento los que tenemos los vamos a trabajar. Sí, pero si ya después no hay, entonces los abandonamos. Sí, la era, la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras. La era del petróleo no se va a acabar porque se acabó el petróleo. Pero no se va a acabar nunca. El riesgo, entonces, es que sigamos generando el impacto de cambio climático y las consecuencias desastrosas que genera. Esto ya es un consenso científico mundial. Tenemos que llegar a una forma de vivir, eso no es en mucho tiempo, al año 2050, sin petróleo. Si no lo logramos, científicamente podemos llegar a finales de siglo. ¿La historia los juzgará? A más, no, no la historia. Las generaciones que ya nacieron en este siglo vivirán en un planeta irreconocible. El otro tema, señora ministra, glifosato. Sí. ¿Su posición? No. No, la posición es no. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado en sus sentencias dio unos parámetros muy claros al Estado colombiano de que en caso de que se fuera a utilizar otra vez tendría que cumplir con unas condiciones muy específicas en lo que primero no se ha avanzado y segundo, si bien se termina temporalmente con los cultivos, digamos, al envenenar la mata y en esa aspersión, no termina el negocio, el narcotráfico, porque se disperse el glifosato. La economía ilícita busca otros territorios en donde no haya esa presión y simplemente se desplazan los cultivos. Ah, que se desplazan al otro lado de la frontera, entonces ya no cuentan como hectáreas en Colombia. Bueno, sí, pero esto no es un problema solamente de fronteras, esto es un problema de la realidad, pero las consecuencias ambientales y sociales que estaba generando en estos territorios sí eran muy graves. Entonces, lo que está diciendo el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez es que necesitamos una política de drogas integral y trabajar con esos campesinos cocaleros que no les han cumplido el proceso de paz donde debía hacerse un proceso de sustitución de cultivos, pero claro, una sustitución de cultivos económicamente viable para ellos, con apoyo del Estado, incluyéndolos dentro de la frontera agrícola, apoyándolos socialmente, porque ellos terminan siendo víctimas de lado y lado, víctimas de los narcos porque están bajo el mando de una economía ilícita. O permiten o adiós. Sí, y víctimas del Estado porque terminan siendo los judicializados y los que se llevan al final a interdicción mientras los grandes capitales de la coca pues siguen pululando. Usted, en sus años de estudios sobre ese tema, ¿el clifosato sí es perjudicial para la salud humana? Sí, está siendo, y yo no lo digo porque yo no soy una investigadora, sino con base en los mismos estudios de la Organización Mundial de la Salud y también con base en varios países de la Unión Europea que ya lo han prohibido para el uso de la agricultura, no en el uso de la expersión de cultivos ilícitos y tiene entonces, aquí hay un principio ambiental que es muy importante, que es el principio de prevención. Es un principio además que está en la ley ambiental. Si usted no tiene certeza absoluta, es mejor abstenerse. Si usted sabe que eso puede ser perjudicial, es mejor abstenerse. Y entonces creemos que realmente dejemos de darle vueltas al problema de las drogas, tratando de pensar que eso depende de fumigar unas matas y abordemos la complejidad del problema en los territorios con el Estado Social de Derecho llegando integralmente. Y mi pregunta final, señora ministra, ¿y qué va a hacer usted o el gobierno Petro cuando como consecuencia de no usar los drones que está ofreciendo Estados Unidos para acercar mucho más cerca? Sí, localizado. Sí. ¿Qué va a hacer cuando todo el país inunde siembra de coca? Pues es un riesgo. Entonces tenemos que implementar primero la política que estamos proponiendo e ir midiendo. Se tomarán decisiones, pero realmente creemos que la respuesta a este problema no es envenenar la biodiversidad, los ríos, el agua y la gente, sino que la respuesta a este problema es que el Estado llegue a esos campesinos y también los procesos judiciales que lleguen a las cadenas del narcotráfico donde se queda la plata y no a la última víctima que es el cocalero en el terreno. Ministra, muchas gracias. A usted ya mismo. Muy grato de conversar con usted. Lo mismo. Muchísimas gracias. Ahí le diré de vez en cuando, paisano. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y no se vayan, continúen aquí, en Noticentro 1. Sí.